En este vídeo os vamos a explicar otro juego de olfato. Como ya os contamos en vídeos anteriores, los juegos de olfato son ideales para estimular física y mentalmente a vuestro perro y así que termine más cansado y relajado. Para este vídeo en el que vamos a esconder premios por toda una habitación, vamos a utilizar las galletas que hicimos ayer. Si no, también puedes utilizar premios saludables, aunque sean comerciales. Vamos a utilizar este tipo de premios porque es necesario que sean muy apetitosos para que nuestro perro quiera jugar. Vamos a jugar. Indicaremos a nuestro perro que se siente y espere mientras nos ve esconder los premios. Comenzamos escondiendo 3 o 4 premios por distintos sitios de la habitación. Le damos la orden de ¡vamos! Repetimos el juego de la misma forma varias veces. Después, haz lo mismo pero haz esperar a tu perro fuera de la habitación para que no vea por dónde los escondes. Cuando tu animal ya sea un experto, puedes jugar por toda la casa. Y para sacar el máximo partido de este juego, uno, ve aumentando la dificultad de forma progresiva, escondiendo las chuches en sitios cada vez más difíciles. Dos, utiliza diferentes alturas. No escondas todo por el suelo. Y tres, esconde los premios en lugares donde no le alcance la vista. Así le obligarás a utilizar su olfato. Esperamos que os haya gustado el juego de hoy. Puedes dejarnos vuestras experiencias en los comentarios. Y nos vemos mañana.